Mirándote yo tan fijamente Tu cuerpo hermoso, bebé y deseable Refleja la silueta tu cuerpo De nuevo cuando vas a cambiarte Tu piel que es tan bella, yo quiero sentir De loco los labios, no puedo fingir El deseo de tenerte otra vez junto a mi Y sentir nuevamente el fuego de ti Que bella, que bella, que bella mujer El fuego de tu cuerpo sin tener mi piel Que bella, que bella, que bella mujer Aunque sé que tal vez sea la última vez Vitiéndote otra vez nuevamente Te caliente yo te preparo Diciéndote otra vez que te quiero Y vuelves otra vez a mi lado Los celos me envuelven cuando quieres partir Mi ansia de amar aumenta más en mi Y besando tu piel con mi fuego de amor Un plan de partida, anula mejor Que bella, que bella, que bella, que bella mujer El fuego de tu cuerpo sin tener mi piel Que bella, que bella, que bella mujer Aunque sé que tal vez sea la última vez Ingeniero Pachito en cabina ¡Suscarado! ¡Suscarado! ¡Ey!